¿Qué va a suceder ahora? Está de blanco vestido. Yo no sé con qué te agarra cuando mi gloria viene sobre ti. Tampoco sé a quién va a comenzar a temblar de la mano primero. La manito que tiene levantada por lo cual viene la presencia de Dios sobre ti. Ahí va. Recuérdate de mí, Señor abumado, recuérdate de mí. No me dejes como lo ya muerto, oh Dios eterno, recuérdate de mí. Recuérdate de mí, Señor abumado, recuérdate de mí. Ahora, no me dejes como lo ya muerto, oh Dios eterno, recuérdate de mí. Déjalo solo ya, ¿verdad? Porque la paloma blanca del Espíritu Santo va banca por banca, sin duda. Hay unos que van a temblar, hay otros que van a llorar. Hay otros que están diciendo, recuérdate de mí. Salmo 143, versículo 7. Yo sé bien que no soy muy bueno, Pero sé que no soy malo, tu espíritu me ha cambiado, solo quiero que te acuerdes de mí. Recuérdate de mí, Señor abumado, recuérdate de mí. Ay, papá. No me dejes como lo ya muerto, oh Dios eterno, recuérdate de mí. Cándalo conmigo y diga, acuérdate de mí, Señor abumado, recuérdate de mí. Ay, ay, ay. No me dejes como lo ya muerto, oh Dios eterno, recuérdate de mí. Amén. Amén. Repóndeme, Señor. Repóndeme porque mi alma me fallece. No escondas tu roto de mí, Señor. Me lo quiero. ¡Ale, cuida! ¡Ale, cuida! ¡Ale, cuida! No escondas tu roto de mí para que no sea yo dejándome un té como lo que descienda en el sepulcro. Ay, ay, ay. Acuérdate de mí. Dile a Dios que se recuerde de ti cuando viste señalado, porque viste señalado. Ay, 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 ay. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y va la presencia, va cayendo. Hay alguien que comenzó a temblar, alguien comenzó a temblar a causa de la gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Señor amado, recuérdate de mí. ¡Gloria! 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 ¡Gracias!